Mi sal para el pueblo de Dios Escuchemos llenos de amor la primera lectura del día de hoy De la primera carta del apóstol San Juan Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado Todo el que permanece en Dios no peca Todo el que vive pecando, es como si no hubiera visto ni conocido a Dios Palabra de Dios Te alabamos Señor Que todas las naciones alaben al Señor con el Salmo responsorial Aclamemos con júbilo al Señor Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria Aclamemos con júbilo al Señor La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor Aclamemos con júbilo al Señor Cantemos al Señor al son del arpa Suenen los instrumentos Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey Aclamemos con júbilo al Señor Abramos nuestro corazón al Divino Maestro Que nos habla a través del Santo Evangelio con palabras de vida eterna Del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, vio Juan el Bautista a Jesús Que venía hacia él y exclamó Este es el Cordero de Dios Al que quita el pecado del mundo Este es aquel de quien yo he dicho El que viene después de mí Tiene precedencia sobre mí Porque ya existía antes que yo Yo no lo conocía Pero he venido a bautizar con agua Para que él sea dado a conocer a Israel Entonces, Juan dio este testimonio Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma Y postrarse sobre él Yo no lo conocía Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo Aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo Ese es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo Pues bien, yo vi y doy testimonio De que este es el Hijo de Dios Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús ¡Gracias! ¡Gracias!